Música A ver también los rótulos de las fábricas donde pones lo que necesitan. El problema principal es que se trabajan 12 horas diarias y a la semana a veces ni 200. Le dicen a uno un precio y el día de pago le bajan a uno los precios. Hay un montón de ratones, cucarachas. Nos hacían trabajar los domingos pagándonos de a 3 dólares 25 centavos la hora. Nos daban 25 dólares por 8 horas. Yo la estaba haciendo esta blusa. Esta blusa en las tiendas vale 13 dólares. Y a mí me la pagaban a 19 centavos. Entonces, para usted, ¿qué fue el gran desafío para reclamar? Pues yo me animé de ver cómo otros compañeros sufren también. Unidos venceremos. Unidos venceremos. Cuando alguien empieza a organizarse, empiezan a dejar de ser víctimas. Estamos boicoteando la tienda esta porque nosotros trabajamos en costura y ganamos 3 dólares por hora. Unidos venceremos. Saben. No ! No. No. Av و. Fue una familia. Deопack. 好吃a. No. N?! Gracias.